¡Muy buenas noches, gente! Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros acá en la grabación de Estado Natural, que es la frutillita de la torta que con el amigo Guzmán le vamos a poner a esto. Cuando quiera, maestro. Un día se fueron las luces del cielo, un día mis ojos se volvieron hielo. Un tiempo perdido dentro de un espejo, un tiempo reía con cada reflejo. Ya no recuerdo bien lo que grité. Ya no recuerdo por qué te amé, te amé, por qué. Un día volvieron las luces al cielo, un día mis ojos dejaron el hielo. Hubo un silencio, fue de los dos. Un solo beso fue para vos, para vos. Muchas gracias. Se ha empollado un huevo que dará luz al toro más vaca del mundo. Dueño de nada y presunto de todo, abre las puertas de un nuevo eslabón. Crucificado en pequeñas porciones, trastavillea de nuevo tu edén. Y victorioso y victorio de nuevo. Y victorioso acumula sus guerras, bajo este cielo a punto de caer. Y sabe que no puede cooperar, si no se le ordena la corte indispuesta. Se fue acostumbrando a su ambigüedad, siendo un imbécil más de esta esfera, de agua y de tierra. Fue por un mal de karma peculiar, eternamente cayendo de espaldas. Se ha empollado un huevo que dará luz al toro más vaca del mundo. Dueño de nada y presunto de todo, abre las puertas de un nuevo eslabón. Crucificado en pequeñas porciones, trastavillea de nuevo tu edén. Y victorioso acumula sus guerras, bajo este cielo a punto de caer. Y el tiempo es el arma más eficaz, no existe manera de esquivar sus cuentas. Ahora de nada sirve llorar, si al final y al cabo, yo ya he comentado que... Fue por un mal de karma peculiar, eternamente cayendo de espaldas, eternamente. Fue por un mal de calma irreal, eternamente mordiendo su alma, eternamente. Eternamente. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquello día con mar india en el sol, Tengo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena, babos. En un espejo con caras viejas, había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas. En un cuaderno con manchas viejas, había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas. En un cuaderno de tapas negras, había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras, había un sitio para tus quejas. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua, babos. En un cuaderno de tapas negras, había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras, había un sitio para tus quejas. Es la historia del regreso, por los pasos de tus versos, esta es nuestra canción. En un cuaderno de tapas negras, había un sitio para tus quejas. La noche ya no es mi guarida El vidrio solo abre heridas Tus ojos diez años atrás A veces siento, rodando en mi caída Un voz que llama desde el mar Y no es verdad, es el eco de Una canción herida al viento Un solo corazón latiendo O aún peor Lo que es vivir La vida sin ti No me importa lo que digan Yo pagué por esta vida Y no quiero devolución De otro si será de otro Como fue un día de mis besos Y eso no se quita más Déjame hablarle también a tu silencio Porque así fue que te perdí Y te perdí Como el eco de Una canción herida al viento Solo un corazón latiendo O aún peor Lo que es vivir La vida sin ti Una canción herida al viento Solo un corazón latiendo Solo un corazón latiendo O aún peor Lo que es vivir La vida sin ti 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 Bueno, la siguiente canción es una canción de la banda Sordromo La canción se llama Ventanas Música Mi ventana da al día cuando veo en sus vidas tristes Y me aburro de la lluvia que no para cuando cambia todo y sin embargo sigue igual Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Música Tras paredes que alejan cuando duele más y nadie está pensando en vos Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Asomate y toma cuantas mañanas necesites vivir, te aguantaré Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Asomate y toma cuantas mañanas necesites vivir, te aguantaré Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si me acompañas Asomate y grita si te hace falta, quiero y puedo salir si te hace falta, quiero y puedo salir si te hace falta, quiero y voy a salir si te hace falta, quiero y quiero ir la ansiedad vas a ver una luz que te guía y si quieres llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir Saludos a Rabia Chirola, gracias Otra vez volver a mi cuarto la escena se repite todos duermen ya nadie a quien contar otro día oscuro y me siento mal me he quedado solo esta depresión constante que hay en mi pa 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 Una noche más, una lágrima y tu foto en el espejo Otro día más, todo sigue igual La energía se termina y me siento mal Me he quedado solo Esta depresión constante Chá y en mí Y me siento mal Me he quedado solo Esta depresión constante Que hay en mí Bueno, vamos a invitar al primer amigo de la noche Es una canción de Eduardo Arnojanz Y vamos a invitar al guitarrista que lo acompañó en sus últimos años Un gran músico, un gran compositor Pero sobre todo un gran amigo que nos ha acompañado en este ciclo Desde hace mucho tiempo Pido un fuerte aplauso para el señor Alejandro Ferradás Un, dos, tres, va Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa Para los que se van De poner aquí Y fueron horizontes De espanto Y luz de des consume Por el duque penurias Y madame de la mugre, los que siempre estarán Masaca de todo lo que brilla en la ciudad Al abuelo de copa, y al abuelo de bala Y al hermano cristal, que sueño con un despertar en San Jamás Al ciclista estrellado, en el túnel ruinoso Y al que fue pedaleando su fin Y halló la risadura del final Por los ferrocarriles, esperando en Sansueña Detenidos, vacíos, sin nada, ni nadie Ni que esperar Para ti, para nadie Para ella hay alguno Y por los que no tienen canción No importa que no escuchen esta voz No importa que no escuchen esta voz No es un invierno más Este es un nuevo invierno Aunque creas que no está Igual la sigo oyendo Y hoy Estoy Ahuyentando el miedo aquí Ahuyentando el miedo aquí Estoy Estoy Ahuyentando el miedo aquí Ahuyentando el miedo aquí Ahuyentando el miedo aquí Ahuyentando el miedo aquí Con mi canción La sigo oyendo hoy La debo hacer callar, es una voz de muerte Aún te puede alcanzar, no ignores esa suerte Y hoy estoy, ausentando el miedo aquí Con mi canción la sigo oyendo hoy He cruzado mil inviernos, bajo las lluvias de mi temporal Hasta que la primavera, de su sonrisa, me pudo besar Ahora voy con mi guitarra, por otra cuadra de la ciudad 18 de julio, por cuantos sueños me viste vagar Yo soy algo bohemio, no me gusta trabajar Y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo No tengo propiedad privada No tengo nada que comprar Pero tengo que cantar A mi amor, otro verso Quiero ser tu galán Tu Johnny Westmuller Tu pequeño Tarzan Y colgarme en las lianas De tu selva virgen Que quizá ya no es más Y si fueras tan bonita Como la monachita Nunca me engañarás Quiero ser tu hombre mono Tu mono peludo Trulali, trulala Yo soy flor de boludo No me quiero esforzar Por triunfar Ya que opino que sestear es divino Me gusta andar en calzoncillos Ser sencillo y tomar Un cortado cargado Y volverme a acostar Se fue Quiero ser tu hombre Parlo de la mano Parlo de la mano Parlo de la mano Parlo de la mano Vamos a hacer una canción de La Bella Puerta que alguna vez en algún martes de trucos nos mostró Seba en su casa. La canción se llama Respira. Ey, ¿a dónde quieres llegar? Ey, ¿cómo la quieres vivir? Ey, lo que ahora no valoras, después ya no va a existir. Ey, ¿qué es lo que oís cuando hablas? Ey, sentí cómo respiras. Ey, lo tuyo debe valer más de lo que vos pensás. Y así, si más soñas, caros. Vos, que ahora te sale robar, y vos, ¿por qué te reís de él? Y yo, que con la boca me da, y con la cabeza no sé, no sé. Y así, sin más, mordes. Y así, sin más, mordes. Un aplauso para David Ramos. 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 Una salida en el cielo, adentro llueve y parece que nunca va a parar y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien, y va a estar bien, cantando a pesar de las llamas. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado, creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué, estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Gritando con todas las ganas. La, 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 la. No llores más, que la noche es larga, ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Gritando con todas las ganas. La, 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 la. Cantando a pesar de las llamas. Gritando con todas las ganas. Gritando con todas las ganas. Gritando con todas las ganas. La siguiente canción es una canción de Buffon, que se llama La Octava de Octavio. Desperté el sol estaba en mi costado. Con sus ojos dibujando con su boca. Resongando mi actitud. Y me dijo con su risa lo bonito que es vivir. De sentir lo que uno quiera sin tener que reprimir. Y bajó por la escalera, velozmente se ocultó. Olvidó su corazón envuelto en sangre en el sillón. Allí tuve que cuidarlo y entablamos una unión. Comprendimos que quedaban muchas cosas por saber. Y saber que no hay nada que pueda prohibir. La utopía más bonita de vivir en libertad. Sin temor a que me digan que está bien o que está mal. Y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Caminé hacia el abismo de mi infierno y me fijé. Como el diablo le rezaba al pobre Dios para volver. Así fue que me di cuenta que mi ángel era infiel. Que le interesa mi alma pero más quiere mi piel. Igual sigo caminando sin temor a tropezar. Porque tengo el cuello duro de mirar siempre hacia atrás. Y si bien tengo sabido que esto no va a terminar. Apretando bien las muelas solo voy a continuar. Sabiendo que no hay nada que pueda prohibir. La utopía más bonita de vivir en libertad. Sin temor a que me digan que está bien o que está mal. Y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Regresé por lo que queda de mi alma y aquí estoy. Reciclando alegrías por cada rayo de sol. Devolví el corazón y de sol una vez más. Esquivando los colores aprendiendo a aceptar. Y saber que no hay nada que pueda prohibir. La utopía más bonita de vivir en libertad. Sin temor a que me digan que está bien o que está mal. Y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Y saber que no hay nada que pueda prohibir. La utopía más bonita de vivir en libertad. Sin temor a que me digan que está bien o que está mal. Y hacer de mi culo lo que quiera. Y a mí me gustas tanto. Cuando en las noches largas. Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres, te mueres Cuando a la puerta triste Llama la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres, te mueres Y hoy te vi, nena Mirando rosas, hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Cuando caminas lento Bajo la lluvia fría Cuando las nubes pisas Sufres, te mueres Cuando se acaba el sueño Que te humedece el día Cuando a tu cuarto miras Sufres, te mueres Y hoy te vi, nena Mirando rosas, hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Dame rosas, hoy te vi ¡Muy! Ay, 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 ay Cuna de mi muerte Son tus ojos verdes Canto de victoria Cuando te doblego Tiempo de venganzas De llantos muy largos Ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy Y te importa Y si voy, si me voy Y te importa Frío del invierno Viento en mis manos Amores eternos Recuerdos amargos Viejas religiones Los desolvidados Ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy Y 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 si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué importa? Y si voy, si me voy, ¿qué importa? Y si 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 voy, ¿qué importa? ¡Aplausos! 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 Dime tú qué futuro tendrás Dime tú qué futuro tendrás Dime tú qué futuro tendrás Dime, dime Dios, por favor, quiero estar junto a vos Sé que por fin voy feliz, voy a ser Sé que un hijo es algo fácil de concebir Y que un momento de amor puede dar el placer Y también el dolor Dime tú qué futuro tendrás Dime tú qué futuro tendrás Dime tú qué futuro tendrás Dime, 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 dime ¿Qué futuro tendrá ese hijo tuyo? Esta canción era de siglo Era un lugar humilde Tu mirada en mis ojos Las lágrimas que caen Un destello de mi soledad Un adiós, nada más Es silencio y hiela el día Sigue siendo solo un día más De otro tiempo, de otra vida Tal vez de un mejor lugar Flores en mi tumba Flores en mi tumba Y mucho que olvidar Tus palabras en mi alma Mi silencio al recordar Un epitafio muy simple Que no podrás pronunciar Pondré flores en mi tumba ¿Quién las pondrá si no? Solo flores en mi tumba Y nada más Flores en mi tumba Flores en mi tumba Flores en mi tumba Mi amigo el señor Garo Raqueliano Cuando el cielo se torna gris Las luces no saben qué hora es Sentir así no es la cuestión No distingo el corazón de la razón Solo ilusión Quiero escapar Gris es todo lo que hay Quiero escapar Gris es todo Hay va Música Siempre hay cosas para hacer Pero hoy todas me aburren No distingo el corazón de la razón No distingo el corazón de la razón No distingo el corazón de la razón Otra Otra Música No distingo el corazón de la razón Quiero escapar Quiero escapar Gris es todo lo que hay Gris es todo lo que hay Yo Blessed Agradecimiento Alec Hoy estoy en tu mesa Mañana vas a ver No estaré más Ya no pierdo la calma Ya no hay frío No hay dolor No hay nada más Ya no guarden mi lugar Esa silla en aquel bar Se va a enfriar Pueden servir un vaso Para el santo y para mí Me va a gustar Y ahora estoy aquí Y ya me voy Y yo te digo mi hermano Para que te acuerdes de mí Un vaso en alto Y adiós Un trago para mi amigo Que ha vuelto a casa otra vez Un trago para mi amigo Ya nos veremos allá Les dejo una promesa Cuando les toque partir Yo estaré ahí Uy, dejen ya en una botella Que nos vamos a encontrar allá Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y ya me voy Yo te digo mi hermano Para que te acuerdes de mí Un vaso en alto Un vaso en alto Ya nos veremos allá Un trago para mi amigo Un trago para mi amigo Que ha vuelto a casa otra vez Un trago para mi amigo Un trago para mi amigo Un trago para mi amigo Ya nos veremos allá Amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo Que me haga así vibrar En mi alegría Se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina Y que hoy juega hoy Herido estoy Por una pena loca De la que no me curo Y así pasan Los años sí se ahondan No afloja y pide que siga Y me parte la boca Cuando canto Es este tiempo En este tiempo de antifaz Así cambien la podas Tu quiero Tu quiero ahí estás Siempre cantando Y siempre fiel a tu verdad Voz de la misma calle El barrio vive en ti Herido estoy Por una pena loca De la que no me curo Y así pasan Los años sí se ahondan No afloja y pide que siga Y me parte la boca Cuando canto Es el amor Amor profundo Oh Oh La iray da La iray da La iray da La iray da Chau, gracias olar Salud Gracias. Gracias.